Yo lo siento, Laura, pero ya hace demasiado tiempo que no hacemos turismo por Japón con el estómago. Claro, y eso no puede ser, que para algo siempre acabamos hablando de comida. Eso mismo, para eso tenemos un libro sobre turismo gastronómico, ¿no? Pues se me ocurre que podríamos hablar de un plato que gusta a todo el mundo, las gyozas y de sus tres grandes capitales en Japón. A mí me suena delicioso. Pues sí, las gyozas es uno de esos platos que tanto gusta a todo el mundo, súper fáciles de encontrar en Japón, están riquísimas. Además, no sé, es que a mí me parece, cuando no sabes qué comer, un buen plato de gyozas con una cerveza fresquita y ya has hecho el día. Que de hecho nosotros así para entonarnos, ¿no? El domingo justamente comimos una buena gyozada, ¿no? Hay un montón de gyozas que hicimos en casa. Efectivamente, porque además la receta, aunque requiere de un poco de maña a la hora de cerrar las obleas, pero no es tan complicada. Lo curioso es que si buscas guíos en Wikipedia, justamente te redirige a Xiaozi, que sería el nombre chino de esta empanadilla, ¿no? Al final, según la entrada, dice que son, típicamente consisten en un relleno de carne... Sí, picada. ...picada y o vegetales envueltos siempre en una masa finamente enrollada que se sella presionando los bordes juntos, ¿no? Más o menos dice algo así. Bueno, es como cualquier empanadilla. Al final, es una oblea, una masa, se pone un relleno dentro y se cierra. A veces, por ejemplo, pues lo puedes cerrar con un tenedor haciendo la forma, otras veces se hace con la mano haciendo esos dobleces, ¿no? Humedeciéndose un poco el dedo, lógicamente, para que los dos lados de la oblea queden bien pegaditos y no se abra cuando la estás cocinando. Eso es. Así que esas gyozas, podemos decir que son esas pequeñas empanadillas, rellenas al final de distintos ingredientes, ¿no? Tenemos el relleno tradicional, que sería el de carne picada de cerdo, repollo, luego podemos poner algo de setas, cebollino, ajo, un poquito de aceite de sésamo, a veces también jengibre... Exacto. Este es el relleno tradicional. Y yo creo que es importante tenerlo en mente, porque si vais a algún restaurante japonés o chino medio japonés, o si incluso vais a algún supermercado especializado, que a veces las tienen congeladas, está bien saber cuál es el sabor típico japonés si lo que queréis es probar las gyozas como si estuvierais en Japón, ¿no? Estas son las básicas, ¿no? Las de carne picada de cerdo, porque luego las hemos visto, ¿no? Incluso se venden congeladas de carne de pollo, de otras... De gambas y mariscos... Exacto, otra serie de ingredientes que... Hasta las hemos visto de queso, y las hicimos aquí en casa también de queso, hasta de nato hemos llegado a ver, ¿no? Algunas, con lo cual también veganos y vegetarianos, pues oye, puede ser que les interesen las gyozas, porque vale, el relleno tradicional no, pero dan para otro tipo de rellenos, con muchas verduras, tofu, etc. Claro, pero como el relleno tradicional lleva este toque de repollo, repollo, a veces un poquito de jengibre, un poquito de tal... Si sustituyes la carne por otras cosas, mientras mantengas un poco el aceite de sésamo que pones al final, añadas el ajo, el repollo, quizás el jengibre y demás, el perfil de sabor te va a recordar, creo, te va a seguir recordando a Japón. Es una buena alternativa, ¿no? De hecho, muchos japoneses te van a decir, medio en broma, medio en serio, que las gyozas son una comida completa. Bueno, depende de cuántas comas, yo diría. Bueno, ellos te dicen que es una comida completa, porque, pues fíjate, la masa, claro, está hecha de harina, ¿no? Al final, con lo cual ya tenemos carbohidratos ahí, ¿no? Luego, el interior, pues tenemos proteínas, vitaminas y minerales, ¿no? De los vegetales, la proteína de la carne de cerdo y demás. Y además, o sea, con lo cual ya tenemos ahí la comida completa. Ahí tenemos, pero yo sigo diciendo, a mí ponme 20 gyozas solo para mí, y entonces es una comida completa. Si me das una, me voy a quedar con hambre, por muy completa que sea. Bueno, y además, comer una, primero que no puedes. Es imposible solo comer una. Pero si comes más de una, te darás cuenta que el grosor, ¿no?, de justamente la masa, la proporción de carne y verduras, ¿no?, es diferente en cada restaurante. Bueno, el propio tamaño de la gyoza al final, porque hay algunas zonas de Japón donde las gyozas casi te las puedes comer de un solo bocado, porque son de un tamaño casi mini. Más hacia el sur, ¿no? Más hacia el sur, exacto. Me atrevería a decir Kyushu, por ejemplo, Por ejemplo, o incluso las de Shikoku. También. En Kochi. Sí, sí, toda la parte como oeste, ¿no?, digamos. Eso es. Son un poquito más chiquititas. Mientras que hacia el centro y hacia el este las encuentras un poco más grandes, ¿no? Sí. Que casi les tienes que dar un par de mordiscos para terminártelas. Un par de bocados. Las gyozas normalmente se mojan en una salsita, ¿no?, que es una mezcla de salsa de soja, vinagre de arroz y también, si os gusta el picante, le podéis echar un poquito de rayú, que es ese aceite de chile picante. Yo lo recomiendo, porque aunque la salsa de soja con este vinagre de arroz ya es lo bastante sabrosa para acompañar la gyoza, ese puntito extra que le da el rayú, este aceite de chiles picantes japoneses, creo que hace que esa salsa y el sabor que tiene en boca la gyoza sea absolutamente maravilloso. En algunos restaurantes especializados en gyozas también veréis que se ofrecen aceite de sésamo para ponerle un poco a la mezcla, hasta ajo picado, por ejemplo, también. Interesante. Es decir, que puede haber ahí... De hecho, muchos restaurantes tienen su propia mezcla, ¿no? O te dicen un poco cómo mezclar tu propia salsa para mojar las gyozas. De todas maneras, ahora hablaremos más de ello, de los tipos de gyozas que hay, pero, por ejemplo, las suigyozas, las hervidas, a veces se sirven con un poco de sopa, ¿no? O a veces también con algo de ponzu por encima, algo cítrico, para bajarle un poco quizá la intensidad. Pero lo que te decía, cada restaurante al final es un mundo, con lo cual tenemos la excusa perfecta. Tenemos que comer muchas gyozas. O sea, que hay que probar las gyozas por todo Japón y en todos los restaurantes para poder descubrir cuáles son nuestras favoritas, porque cada una va a ser distinta. Eso es. Oh, pues me gusta. Y encima, las gyozas combinan muy bien con alcohol, especialmente con cerveza, aunque, por ejemplo, hacia el sur, ¿no? También se toma mucho con shochu, que es, al final, el licor típico, pues, por ejemplo, de toda la isla de Kyushu, ¿no? Así que, oye, es una comida completa, tienes razón. Alcohol con moderación, ¿eh? Aquí hay que transmitir cosas buenas. Gyozas sin moderación, alcohol con moderación. Una buena cervecita con un buen plato de gyozas, pues, realmente tienen razón. Es una comida completa. No sé si muy equilibrada. Es una comida completa. No sé si muy equilibrada es lo que te va a decir. Pero es eso. Es muy rico, es muy sabroso. Cuando sales, estás, no sé, henchido de placer, ¿no? Oye, oye, oye. De placer gastronómico. Vale. Es algo... Si echo de menos algo de Japón, es sobre todo la comida. Y las gyozas son una de esas cosas que... Ya sé que las hemos hecho en casa. No es lo mismo. Pero estar en una barra y en una isacaya comiéndote unas gyozas... ¡Oh, qué maravilla! Y especialmente según qué restaurantes que puedes ir pidiendo. Hay restaurantes que solo sirven gyozas en Japón. Eso es lo que me gusta. Claro, tú vas pidiendo, ¿no? Y dices, ¿qué? Un platito más. Venga, va, un platito más. Y te pides otro platito. Y es la charla, el estar ahí en la barra, charlando, comiendo. Y además, como solo sirven gyozas, es también la gula. Sí. El decir, como solo tienes esto, pues venga, ya que cada platito solo tiene cinco gyozas, pues me voy a pedir otro que... No es que realmente tenga más hambre... Pero ya que estoy aquí... Pero es que me queda un poco de cerveza. Parece que entran. Y claro, luego te las pides, se te acaba la cerveza, te tienes que pedir otra. No, que hemos dicho que cerveza con moderación. Claro, pero te vuelve a sobrar cerveza porque te estás tomándola con moderación, pero vas con la segunda y tienes que volver a pedir más gyozas. Madre mía. Hablemos de tipos de gyozas, ¿no? Porque hay varios... Se pueden cocinar de varias maneras. Son las ricas y las muy ricas. Exactamente, ¿no? Y ahí va a depender del gusto de cada uno, ¿no? Cada uno tenemos nuestros gustos. Bueno, pues hay cuatro tipos básicos, ¿no? En primer lugar son las Jackie Gyoza, que serían las gyozas a la plancha y que diría que es la forma como más popular de prepararlas en Japón, ¿no? La más común. Bueno, es plancha-vapor. Sí, pero bueno, es plancha porque lo haces... Tiene que ser siempre como en plancha, ¿no? Básicamente las colocamos en una sartén o en una plancha, se fríen, ¿no? Por un lado unos minutitos. Pero sin moverlas, es decir, que solamente se quede ese color doradito de la plancha en contacto con el calor por un lado de la gyoza. Eso es. Y luego se agrega agua, se tapa y se deja cocinar al vapor también unos minutitos. Por eso digo que, aunque el nombre indica solamente la parte de plancha, realmente es plancha-vapor porque si las sacaras tal cual, solo echas en la plancha por ese lado, el resto de la masa todavía estaría un poco dura. Exactamente, ¿no? Entonces, siempre es esa mezcla de plancha y, como tú dices, vapor. Y aquí gyoza. Estas son las más populares. Luego tendríamos las aguegyoza, que son las gyozas fritas. Un poco como las empanadillas fritas, ¿no? Nuestras aquí de toda la vida. Básicamente igual. Es decir, freímos las gyozas, ¿no? Se hacen al vapor. Aquí las freímos completamente. Y están muy buenas también. Sí, lo que pasa es que a mí me pasa, como me pasa con las empanadillas, ¿no? De España, que cuando es tan frito me satura muy rápido, ¿no? Me sacia como muy rápido. Lo que pasa es que en los sitios de Japón en los que hemos probado aguegyoza, las fritas, eran más pequeñitas y como están muy rellenas, al final la proporción de relleno frente a masa frita es bastante favorable al relleno, con lo que no dan esa sensación de pesadez por comer tanto frito. Porque tienes, la guiosa es pequeñita, tienes menos parte frita y encima, como hay mucho más relleno, estás saboreando mucho más el sabor de lo que hay dentro y no tanto esa pesadez de la fritura. A mí me siguen gustando más las yaquillosas. A mí también. Esa mezcla de plancha y al vapor. Luego tenemos las sui-gyoza, que son las gyozas hervidas. Se hierven básicamente en una sopa o a veces simplemente en agua, con lo cual la textura, claro, va a ser completamente diferente porque al final la masa está hervida. Y luego tendríamos el cuarto tipo de gyoza, que son las más saludables probablemente, que son las mushi-gyoza, que son las gyozas que están hechas al vapor. Se cocinan... Pero solo al vapor. Solo al vapor. Se cocinan en una típica vaporera de bambú, no se fríen, es decir, no hay ni una pizquita de aceite por ahí, nada, solo exclusivamente se hacen al vapor, en una vaporera típica. Entonces esos son los cuatro tipos, las yaquillosa, age-gyoza, sui-gyoza y mushi-gyoza. Esto para el trivial de japonismo. ¿Cuáles son los tipos de gyozas en Japón? Eso es. Es como marcar todas. Así que lápiz y papel, porque si no os vais a olvidar. ¿Cuáles son tus favoritas, Luis? A mí las yaqui-gyoza. Las yaqui, sí, ¿no? Pero luego las age. ¿Sí? Las age. Sí. A mí las sui-gyoza también me gustan bastante, pero siempre que sean en... A mí las sui-gyoza me dan un poco... O sea, me gustan, pero me dan un poquito más igual. Pero si el caldito está rico, lo tomas todo junto con el caldito y entonces sí que mola. Sí, pero ya que estábamos hablando de que la gyoza es uno de esos platos japoneses icónicos que encaja muy bien con la cerveza o el sochu, por ejemplo, creo que una gyoza frita encaja mucho mejor con el frescor de una cerveza que en Japón se sirven, además, muy frías, mucho más que una sui-gyoza. Sí. Creo. Estos son los cuatro tipos generales, pero luego hay muchos estilos locales y regionales. Hay otros tipos de gyozas por Japón que se hacen de manera un poquito diferente, o tienen características peculiares. No las vamos a decir todas porque hay un montón y también no las conocemos todas, porque nos falta también mucha gyoza por probar. Exacto. Que son muchas prefecturas. Vamos a destacar tres que son bastante conocidas y que ya están muy ricas, además. O sea, ¿para qué engañarnos? La primera, justamente, las hablaba de antes. Las gyozas de Fukuoka, que son las Tetsunabe gyoza. Qué ricas están estas, por Dios. Son unas gyozas súper crujientes. Tienen una masa muy, muy crujiente, frita, ¿vale? Como decíamos, son muy pequeñitas, casi, bueno, sin el casi. Se pueden comer de un bocado. Y no eran nada grasientas, el recuerdo que yo tengo. Y el tema es que se preparan y se sirven en una especie de sartén de hierro fundido, ¿no? De estas típicas como sartenes negras de hierro fundido, justamente todas ahí, ¿no? En esa sartén hipercalentita, calentita. Nosotras las probamos en un restaurante en Fukuoka, se llama Morilla, que además tienen algunas hasta cubiertas de queso, que están espectaculares. Tengo esas fotos, vamos, grabadas en la cabeza. Súper, súper ricas. Otra variedad regional, también interesante, vuelve a estar en Fukuoka. Es decir, Fukuoka es un destino gyozero interesante si queréis probar algo distinto, porque están las takigyoza, que son unas gyoza rellenas de pollo y verduras que flotan en una sopa de ramen tonkotsu, que el ramen tonkotsu es el ramen típico de Fukuoka. Fukuoka, evidentemente, está extendido por todo el país porque es súper popular, pero si queréis probarlo donde se creó, pues os vais a Fukuoka y encima podéis probar estas gyoza flotando en esa sopa de ramen, que está buenísimo. Encima, cuando vas a comer estas gyozas, pues le puedes poner un poquito de yuzukosho, esa pimienta con toque cítrico por encima, o un miso mezclado con mostaza para darle así un punch. Muy, muy rico. Buah, están deliciosas, así que apuntadlo también, takigyoza. Y luego nos iríamos a Fukushima, otro tipo de gyozas muy famosas, muy populares en todo Japón, son las enban gyozas. Estas se fríen también y tienen la forma de la sartén que se utiliza, porque se colocan las gyozas aprovechando prácticamente todo el espacio que da la sartén. y normalmente cada ración que se pide suele venir con unas 20 o 30 gyozas, con lo cual es perfecto si no quieres compartir. Yo ya lo he dicho, Laura. Yo ya lo he dicho. Me he quedado diciendo... ¿En serio está diciendo eso? Yo ya lo he dicho, Laura. Una sola gyoza a mí se me queda corto por muy comida completa que sea. A mí dame 20 o 30 gyozas, entonces tú si quieres te pides otras 20 o 30. Bueno, lo bueno de las enban gyozas es que normalmente el relleno es más verdura que otra cosa. Con lo cual, pues claro, te puedes comer 20 o 30 gyozas. Y no llena. Claro, los japoneses te van a decir como son verduras, pues esto es sano. Tú te lo puedes comer. No llena esto sin ningún tipo de problema. Son bastante famosas en todo Japón. Pero ¿sabes la curiosidad que hay con estas enban gyozas? Es que la gente de la zona las comen comúnmente como acompañamiento de alcohol y demás en lugar de arroz. El arroz es súper típico. Claro. Para acompañar todas las comidas en Japón, aquí les gusta usar las enban gyozas. Bueno, porque baja un poco el nivel de alcohol en sangre, el arroz, digamos, que supuestamente en Japón siempre se piensa que te ayuda a bajar para que no sientas tanta borrachera, digamos, al beber mucho alcohol. Siempre por eso en muchas sacayas y demás a veces te ponen el bol de arroz también al final, un poco para rebajar. Aquí comen gyozas. A mí me gusta. Pues como concepto me gusta. Total. Bueno, ¿en dónde comemos gyozas? Porque hemos estado aquí hablando un poco del tema. Si vais de turistas, puede ser, los fijéis en supermercados o también en puestos de comida para llevar, vais a ver gyozas. Vais a ver gyozas, si son los supermercados, en la sección tanto de comida preparada, que ya están hechas, como también en la sección de congeladas. con lo cual, si estáis en Japón y estáis en un apartamento, por ejemplo, con cocina, pues bueno, también puede ser una opción para una cena. Es una buena idea, sí. Bastante, pues eso, un presupuesto relativamente bajo. Sobre todo las que son congeladas, porque en muchos casos son congeladas, pero hechas a mano por el supermercado. Entonces, no pierden calor, ¿no? Si las compráis ya hechas hasta que llegáis a vuestro apartamento, sino que las hacéis en el momento y están, pues como, recientitas. Luego también hay muchos puestecillos de comida para llevar y muchos específicos solo de gyoza. Yo recuerdo nuestro último verano en Japón, en 2019, cerca del apartamento donde nos quedábamos, había un puestecito exclusivo de gyoza, solo, ¿no? Habían unas gyozas enormes. Además enormes, sí, sí. Y compramos ahí en un par de ocasiones para cenar en casa. teníamos la suerte de que estaba a cinco minutos andando del apartamento. Entonces dices, bueno, no pasa nada porque las compre y estén recién hechas porque suelen salir muy calientes. Entonces los cinco minutos que he tardado hasta el apartamento se atemperan y me las como casi antes. Bueno, iba a decir casi antes de quitarme los zapatos, porque en Japón tienes el Kenban y te quitas los zapatos antes de pasar al salón. Pero si no fuera por eso, vamos, es que te las comes casi con todo puesto. Luego también las podéis hacer desde cero, desde la masa a todos los ingredientes a, bueno, compráis las obleas y luego simplemente hacéis el relleno, ¿no? De hecho, en Japón yo recuerdo una fiesta universitaria nada más llegar a Japón, una de las primeras fiestas organizadas por la universidad pues para que conociéramos a los estudiantes japoneses y tal y cual, era una fiesta, una gyoza party, una fiesta de gyozas. Oye, me encanta eso. Estábamos todos pues haciendo gyozas, ¿no? Y luego pues las comimos evidentemente, Pero en ese caso las obleas ya estaban hechas. Las obleas ya estaban hechas que es como pasan muchas casas, mucha gente, pues como pasan las empanadillas aquí en España, ¿no? Mucha gente compra las obleas ya hechas y simplemente le vas poniendo los rellenos que tú quieras. Que eso es una de las cosas de las que hay que hablar también a la hora de comer gyozas en restaurantes, me refiero. Si las vas a hacer en casa, que la receta es relativamente fácil, hacer las obleas uno mismo puede ser un poquito más engorroso cuando sobre todo en supermercados asiáticos las tienes ya congeladas, es súper fácil. El problema está eso. En Japón hay muchos restaurantes especializados que lo hacen todo casero. Evidente. Pero claro, fuera de Japón tienes muchos restaurantes que o bien te hacen las gyozas que las compran congeladas. Algún mayorista que dices, jolines, o bien incluso aunque los rellenos sean propios, las obleas las compran congeladas también. Para mí se me queda un poco corto. Si estás vendiendo una experiencia 100% japonesa y quieres que la gente vaya a comer a tu restaurante de comida japonesa y demás, creo que si vas a poner gyozas deberías hacer la masa también tú porque si no... Estoy de acuerdo y de hecho podríamos hablar de las croquetas. Por ejemplo, en España hay muchos restaurantes que venden croquetas y sabemos que no las hacen ellos. Son de quinta gama. Claro, a mí eso también personalmente me molesta mucho. Entonces es verdad que yo en algunos restaurantes que tienen gyozas a veces digo es que si son de las congeladas para eso las compro yo y las hago yo en mi casa que me sale más barato. Sinceramente. Pero bueno, dejándoos aparte, ¿dónde más comer gyozas? En restaurantes. Restaurantes. Y ahí tenemos varios tipos de restaurantes. Por ejemplo, muchos restaurantes chinos y especialmente restaurantes de ramen. Muchos restaurantes de ramen tienen también gyozas porque es un plato que como que va muy junto. La combinación de un platito de cinco gyozas con el bol de ramen y la cerveza al lado es como el santo grial. Sí, sí, sí. También algunos restaurantes, algunas barras de yakitori también suelen tener gyozas, ¿vale? Porque se ve como snack food, ¿no? Un poco de picoteo, entre comillas. Y como, bueno, pues que combina también muy bien, ¿no? Luego, izakayas, muchas izakayas, evidentemente también tienen gyozas en su menú porque es un plato fantástico para compartir. Sí, y sobre todo eso porque son cinco bocaditos que, bueno, pues se comen fácil y luego pasas a otra cosa, ¿no? Porque el concepto de las izakayas es precisamente este, el comer muchos diferentes platillos, pero todos de pequeño tamaño, pues para que no te canses con ninguno, que no sea una comida seria de estar sentado, ¿no? Con mantel, cada uno lo suyo, cada uno lo suyo, exacto. Como las tapas al final, las raciones aquí en España, ¿no? Y luego también, lo decíamos al inicio, en Japón hay restaurantes específicos, especializados en gyozas. Hay algunos que solo sirven uno o dos tipos de gyoza, me refiero, o a la parrilla, ¿no? Fritas o... y las hervidas, ¿no? Los dos, por ejemplo, uno de los más, luego hablamos, si no, de los más famosos que hay en Tokio, pero luego hay otros, como los de Utsunomiya, en algunos casos, que lo que te sirven es un montón de rellenos diferentes. O en otros casos, que solo tienen un tipo de gyozas. Exacto, solo un tipo de gyozas. En Cameido, por ejemplo, ¿no? Solo tienen un tipo de gyoza, tú te sientas y te ponen un plato de gyozas, porque es lo único que hay en la carta, no hay nada más. A mí estos lugares me parecen maravillosos, porque realmente son ese tipo de restaurantes que no tienen, como no tienen nada más, lo que hacen, el único plato que hacen, es que lo tienen que hacer bien. Claro, exacto. Esto también da lugar a una reflexión, ¿no? Sobre a veces ciertos restaurantes que se ven, no digo ya en Japón, sino en general donde tienes comidas del mundo, ¿no? Se hacen hamburguesas, pizzas, comida japonesa, comida tailandesa, comida de no sé dónde, dices. No puede ser que haya un chef que sea especialista en comidas de tantos sitios diferentes y que los haga todos, que digas, es que me va a reventar la cabeza, ¿no?, de lo bueno que está. Entonces, lo bueno de los sitios que solo hacen gyozas, es que es eso, el chef que no lleva a lo mejor un montón de años perfeccionando la receta o que la receta incluso viene, ¿no?, pues de la familia de hace varias generaciones, el tío lo tiene totalmente controladísimo, ¿no?, la cantidad de relleno, la cantidad de tiempo que se deja en la plancha, el grosor de la oblea, todo. Además que es una apuesta personal, lo que decíamos antes, cada restaurante puede tener un tipo de gyoza, y ya no solo el tipo de que si ya aquí su y gyoza, no, sino el tipo de masa, ¿no?, como más fina, más gruesa, el tipo de relleno con más jengibre o más ajo o menos, es una pasada. A mí los restaurantes especializados en gyozas me parecen una maravilla, ¿no?, y es algo que aquí, por ejemplo, en España, que es donde estamos nosotros, no se estila mucho, ¿no?, tener un restaurante especializado en un plato y encima en un plato como unas gyozas, que es realmente casi un snack, entre comillas, ¿no?, es una empanadilla, me parece muy curioso. Pero los que nos leéis en japonismo, sabéis que hablamos muchas veces de las capitales, la capital de las gyozas. Exacto, la capital de las gyozas es un concepto maravilloso porque significa que hay lugares donde las gyozas fluyen libremente, hay fuentes de gyozas en lugar de agua, bueno, no llega a este extremo, pero casi. Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, eso es porque son aquellos lugares en los que hay un mayor consumo de gyozas per cápita, ¿no?, básicamente de todo el país. Y destacamos tres lugares, me gustaría hablar de estos tres lugares, ¿no? Hamamatsu, Utsunomiya y desde 2020, Miyazaki también. Yo creo que estas tres ciudades están compitiendo todos los años para conseguir este título de la capital de las gyozas. Sí, pero yo quiero hablar antes de ponernos a dar detalles de estas tres ciudades y demás, de qué significa esto de capital de las gyozas. Tú has dicho que es el consumo per cápita y es cierto, pero claro, esto se sabe teniendo en cuenta datos del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones que todos los años analiza el consumo de gyozas en el país. Bueno, en realidad analiza el consumo de muchos otros productos con encuestas, etcétera, y un montón de cosas y se fijan en el gasto medio por hogar a partir de eso, de una encuesta sobre hábitos de consumo. Lo que es curioso es que es eso, esta encuesta habla del consumo sobre todo en casa, de hábitos de los hogares, pero luego, claro, como turista nosotros vamos a estas tres ciudades y como se sabe que en esas ciudades pues la gente consume mucho gyoza, pues también hay mucho restaurante especializado en gyoza por si alguien en lugar de hacerlas en casa, que también es muy frecuente, pues quiere salir a comerlas. Básicamente, o a comprarlas para llevárselas a casa y comerlas en casa, cosas así. Todos los años, desde 1987, menos un año, creo que hubo ahí que perdió el puesto, Utsunomiya había sido la reina de las gyozas, la capital de las gyozas de Japón. Pero en 2011, Hamamatsu dio un poco la sorpresa, hubo un sorpaso ahí, y después de tantos años de dominio de Utsunomiya, pues Hamamatsu consiguió el título de capital de las gyozas. Y luego, en 2021, se subió al puesto, al primer puesto del podio por delante de Hamamatsu y Utsunomiya, Miyazaki, dando la gran sorpresa. Aunque hay que comentar también, para los que nos estáis escuchando, si a lo mejor no habéis estado todavía en Japón o no tenéis claro todavía cómo es el mapa del país, dónde están estas tres ciudades, estas tres capitales de las gyozas. Utsunomiya, digamos, que está hacia el noreste, digamos, norte de Tokio, cercano a Nikko. Nosotros siempre decimos de camino a Nikko, lo hemos hablado aquí en el podcast. Si se va con J.R. Pass a Nikko, tienes que pasar por Utsunomiya, con lo cual es perfecto para hacer una parada técnica, sobre todo, por ejemplo, a la vuelta y cenar guillosas. Luego, Hamamatsu, para entendernos, está en el camino entre medias de Tokio y Osaka y Kioto. Exacto, tiene parada. Más cercana a Tokio, pero para que me entendáis. Tiene parada de Shinkansen en la línea Tokaido, que es la que conecta Tokio con Kioto y Osaka. Con lo cual también es perfecto para hacer esa parada técnica. Y luego Miyazaki, que es lo curioso porque ya nos vamos a la isla de Kyushu, ya un lugar quizá menos popular para los turistas occidentales, pero bueno, ya que se ha alzado como capital de las guillosas y está ahí en batalla estos últimos años, pues Luis, vamos a tener que hacer una investigación de campo. Una escapada, claramente. Sí, un viaje de trabajo absoluto para probar las guillosas de Miyazaki en Miyazaki. Y volver a España hartos de las guillosas, porque entonces, claro, habrá sido trabajo. Nunca. Hartos no vamos a estar nunca. No va a pasar. Porque encima es que es eso, la competición entre estas tres ciudades está más viva que nunca. En la web tenéis un gráfico, podéis ver un poquito cómo se va moviendo el título de capital de las guillosas, ese sorpaso de Miyazaki y luego Kioto, que también podríamos hablar luego quizá un poquito de Kioto. Porque Kioto se mantiene en una cuarta posición, no termina nunca de sobrepasar a Utsunomiya y Hamamatsu, aunque habrá que ver qué pasa, porque si miráis este gráfico en japonismo, veréis que Utsunomiya ha bajado bastante en los últimos años. Es verdad que Kioto un poquito también, aunque menos, pero si Kioto le da la vuelta un poco a la tortilla o a la guillosa, igual podría superar a Utsunomiya. Lo interesante es que también en este gráfico podéis ver lo que es la media nacional y luego ver la media de estas cuatro ciudades, y veréis la gran diferencia que hay. Sí, sí, hay una diferencia muy considerable. Es muy curioso, así que echadle un vistazo. Bueno, ¿te parece entonces si hablamos, bueno, si ampliamos información de estas tres grandes capitales, Utsunomiya, Hamamatsu y Miyazaki? Yo creo que es necesario. Bueno, hemos dicho, empezamos por Utsunomiya, hemos dicho, está ahí al norte de Tokio, ¿no? De, como decías tú, podemos parar después de visitar Nico, por ejemplo, y vale, la Utsunomiya como ciudad pues tiene algunas cosas interesantes, claro que sí, ¿no? Pero realmente lo más interesante de Utsunomiya son sus más de 200 bares y restaurantes especializados en guiosas. Bueno, está tan especializada la ciudad en guiosa que cuando salís de la estación del Shinkansen, de la estación de tren, porque también es estación de otros trenes de J.R., hay una escultura de una guiosa que parece la Venus de Botticelli, creo que es, ¿no? La Venus está saliendo del mar, pero con forma de guiosa y dices, ok, vale. Sí, de hecho, esto fue una acción, un poco, una acción de PR, así de marketing, de publicidad, de la asociación de, no sé cómo se llama, restauradores, ¿no?, de empresas relacionadas con las guiosas justamente de Utsunomiya, ¿no?, construir esa escultura de la diosa Venus de Botticelli. La historia un poco de las guiosas en Utsunomiya no está muy clara, ¿no?, el por qué hay tantos locales, tantos bares y restaurantes dedicados exclusivamente a guiosas justamente aquí en Utsunomiya. Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial algunos soldados japoneses que habían estado en Manchuria, pues justamente volvieron a Utsunomiya con una receta, ¿no?, maravillosa y empezaron a abrir sus propios bares. Qué interesante. No se sabe realmente qué parte de eso es verdad o simplemente fue una de esas cosas que surgen... El caso es que existe. El caso es que existe, ¿no? Y cuando en 1987 empezaron a preguntar, en esa encuesta que hemos dicho de hábitos de consumo, empezaron a preguntar sobre justamente el consumo de guiosas, pues oye, se vio que en Utsunomiya y luego más adelante Hamamatsu, ¿no?, pero especialmente primero en Utsunomiya la cosa estaba desmadradísima. O sea, pero quizá pueda tener sentido, ¿no?, de que eso, alguna división de soldados que eran todos de la misma ciudad, vinieron con esa receta porque, claro, el plato es conocido en todo el país, pero el hecho de que hubiera un subidón tan grande en esta ciudad, ¿no?, y eso implica también eso, el que se extendiera por toda la ciudad la guiosa como casi plato típico, pues tuvo que ser por algo porque si no, no se explica de ninguna manera que el resto del Japón tuviera una media de consumo de guiosas en el hogar. Tan controlada, tan controlada, más o menos, que hay fluctuaciones, evidentemente, pero más o menos estaban todos a la par porque, veas eso, es un plato muy conocido que se había convertido en, bueno, en normal. Entonces, como normal, pues se consume de forma parecida en todos los lados. Entonces, que haya un sitio tan diferente, sorprende. Lo interesante es que, sea como fuere, porque si eso no se sabe muy bien, pero ya en 1990 se veía, ¿no?, que Utsunomilla era esa, la capital de las guiosas. Entonces, se creó lo que decíamos antes, esa asociación se llama Utsunomilla Guiosa, que es una asociación, pues un poco de gente relacionada con negocios, ¿no?, de guiosas, que sirve para promocionar la ciudad justamente como capital de las guiosas. Exacto. Esta asociación, pues por ejemplo, ¿no?, ha tenido ideas como imprimir un mapa turístico con las mejores guiosas de la ciudad. Ya que la gente llega a Utsunomilla en el Shinkansen o en tren local, pues dices, nada más salir de la estación puedes saber hacia dónde tienes que ir para comer esas mejores guiosas. O, por ejemplo, han creado un festival anual que se llama el Giosamatsuri, el nombre es muy sencillo, muy claro. Atrae, atrae. Que se celebra el primer fin de semana de noviembre y en el que se pueden probar decenas de variedades diferentes de guiosas o disfrutar incluso de la competición de comer guiosas. Esto nos recuerda un poco a esas competiciones en Estados Unidos, ¿no?, de comer perritos calientes. De comer perritos calientes. Bueno, pues aquí la hay de guiosas. Es interesante porque les ha salido bien, ¿no?, esta apuesta un poco de promoción de la ciudad porque, de hecho, se sabe que más o menos el 60% de los ingresos de los restaurantes especializados en guiosas provienen de visitantes de fuera de la prefectura, ¿no?, con lo cual realmente ha salido bien la apuesta de decir somos la capital de las guiosas, venid a comer guiosas, justamente a Utsunomilla. Y yo, fíjate, yo tengo una teoría con respecto a la caída tan empicado de Utsunomilla en cuanto a consumo en guiosas, ¿no?, que ahora está en tercera posición y lo que decíamos, Kioto podría superarla y yo creo que es por la falta de turismo internacional porque Miyazaki, tú lo has dicho, está un poco más alejada de las rutas turísticas. Hamamatsu está muy bien encajada pero como la gente viaja en el Shinkansen entre las dos ciudades casi nunca para. La pasa de largo, sí. Mientras que Utsunomilla es que te pilla de paso para ir a Niko con el JR Pass y Niko es una de las excursiones más populares entre los turistas que visitan Japón. Entonces, está claro que sin turistas se ha perdido gran parte de ese turismo que iba a Niko y por tanto una gran cantidad de viajeros que paraban en Utsunomilla para hacer esa parada técnica de habituallamiento al volver de Niko. Esto no te lo niego pero los datos vienen de la encuesta de consumo, de hábitos de consumo. Entonces, ahí no tiene en cuenta el turismo. Eso es verdad pero ya que está todo yo creo que está un poco relacionado. Algo por ahí puede estar relacionado, sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de las giosas de Utsunomilla y no hemos hablado de cómo son estas giosas porque al final decíamos al comienzo hay muchos tipos de giosas. Pues las giosas de Utsunomilla destacan especialmente por tener una masa muy finita, muy suave, no es nada gomosa, pero quizá lo que más sorprende es, tú lo has dicho antes, la variedad de rellenos que hay. Esos son riquísimos porque evidentemente hay algunos restaurantes de guiosas en Utsunomilla que van a ofrecer casi en exclusiva el relleno tradicional que hemos mencionado al principio, pero hay muchos otros que tienen guiosas con ingredientes de temporada, otros con rellenos modernos y sorprendentes como el chocolate, por ejemplo, yogur o queso, erizo de mar, salchicha, por ejemplo, hay un restaurante, el Iki Iki Giosa, tiene en su menú más de 50 variedades diferentes. Dios, yo recuerdo alguna de las veces haber probado algunas rellenas de queso, de queso, de setas, probamos unas que estaban deliciosas, realmente a mí es una de las cosas que más me gusta de Utsunomilla, esa variedad justamente de rellenos. Y ya que mencionas lo del restaurante, ¿qué tal si hablamos de dónde comer guiosas? Porque bueno, hay muchos lugares, pero a lo mejor podríamos destacar algún lugar específico en Utsunomilla para comer guiosas. Bueno, uno de los lugares más fáciles para comer guiosas en Utsunomilla es la plaza de la estación alrededor. Quiero decir, en cuanto sales de la estación, que ves esa escultura de la guiosa, Venus, realmente un montón de los restaurantes que vas a ver justo nada más salir van a estar especializados en guiosa. Entonces es perfecto si no quieres desviarte demasiado. Pero bueno, yo creo que tú tenías en mente... No, no, relacionado con esto justamente ahí enfrente tenéis el Utsunomilla Giosacan. Tiene muchos otros locales por toda la ciudad, pero tiene, de hecho, tiene dos, creo, justo enfrente de la estación. Es fantástico, además tiene su propia mascotita, lo vais a reconocer muy fácil, Utsunomilla una mascota con cabeza de guiosa. Exactamente. Cuando veáis un dibujito de una cabeza de guiosa que os está sonriendo, diciendo, ven aquí, ven aquí, pues bueno, que sepáis que ese es Utsunomilla Giosacan. Tiene decenas, de decenas y decenas de variedades de guiosas. Ahí nosotros hemos probado muchísimas, no defrauda. Está estupendo. Pero luego, también hay otros restaurantes interesantes como el Ming Ming, por ejemplo, un clásico de Utsunomilla. O este que decíamos, el Iki Iki Giosa, que tiene unas 50 variedades. Exacto, que también tiene alguno justo al lado de la estación. En este caso, tiene neones de color azul y hombres de las cavernas y dinosaurios comiendo guiosas bajo una luna que tiene forma de guiosa. Lo digo también porque, claro, si sabéis japonés, sabiendo los kanjis de guiosa es muy fácil distinguir dónde se sirven. Pero si no lo sabéis, pues con estos detalles, uno de ellos, la mascota con cabeza de guiosa, y este con neones azules y esos hombres de las cavernas y dinosaurios y la luna de guiosa, pues es muy fácil de encontrarlos. ¿Qué les pasa de todas maneras a la gente de Utsunomilla? ¿Lo veis? Están un poco pirados. Están un poco pirados. Porque entre la Venus ahí en formato guiosa de la plaza de la estación la mascotita con forma de guiosa, esto que me estás diciendo de la luna en forma de guiosa y los hombres de las cavernas. Una locura. O sea, nos explota la cabeza. Y bueno, hay otro sitio que es muy interesante que aquí hay que desviarse, bueno, no desviarse mucho porque es salir de la estación, tomar la calle principal un poco, bueno, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Un poquito más, quizá 15 minutos. Quizá 15 minutos, pero sin desviarse, o sea, todo recto. Y llegamos a un centro comercial y dentro está un sitio llamado Kirase. Sí, es un complejo Kirase que básicamente lo que tiene es varios locales que existen, ¿no? De estos restaurantes, por ejemplo, el Iki Giosa o el Ming Ming, pues bueno, tienen como pequeñas sucursales dentro de este complejo. Con lo cual, realmente vas y puedes probar guiosas de diferentes restaurantes en un mismo sitio. Exacto, sin moverte del sitio que es una maravilla porque en este caso, por ejemplo, nosotros hemos estado, las guiosas que probamos todas eran del relleno tradicional, pero cada una era de un tamaño diferente, unas tenían Hane y otras no, que ahora es, luego lo explicaremos de esto. Entonces, era muy interesante porque puedes probar muchos tipos diferentes y hacer esa cata, una cata de guiosas sin moverte del sitio. Es fabuloso. Fabuloso. Yo no sé si vamos a acabar este podcast muy bien. A mí me está haciendo ruido el estómago. Yo no sé si los micrófonos serán lo suficientemente sensibles para captarlo, ¿no? Yo estoy aquí tragando saliva todo el rato, salivando. Lo único que voy a hacer ahora es pedir disculpas a nuestros japonistas por si acaso oyen un rugido y no, no es uno de esos dinosaurios de este restaurante de guiosas, soy yo. Venga, nos vamos a la otra ciudad, otra capital de las guiosas sería Hamamatsu. Hemos dicho, justamente tú lo has dicho, pasamos cuando vamos de Tokio a Kioto en el Shinkansen. Sí, está en la prefectura de Shizuoka. Shizuoka, pero es una ciudad que no es a priori demasiado turística. La gran mayoría de gente no se baja en Shizuoka, perdón, en Hamamatsu, pero justamente como pasa el Shinkansen podemos bajarnos de camino entre Tokio y Kioto. Puedes bajarte en Hamamatsu, comer guiosas, volver a subirte al Shinkansen y terminar, ¿no? y llegar a Kioto. Además, las guiosas se comen relativamente rápido y tenéis la ventaja de que hay varios restaurantes de guiosas a pocos minutos andando de la estación o incluso dentro del propio edificio de la estación. Es que más fácil imposible. Las guiosas llegaron a Hamamatsu también después de la Segunda Guerra Mundial. Al menos eso es lo que se cuenta desde la página oficial del ayuntamiento de la ciudad. Dice que más o menos en la década de los 50 un ciudadano de China empezó a vender guiosas en un puesto callejero cerca de la estación. Y claro, entonces solo se podían hacer a la plancha parece ser y comenzó a colocar este ciudadano... Bueno, supongo que por el puesto callejero, ¿no? No debía poder hacerlas de otra manera. Sí, debía tener un hornillo o algo y entonces las hacía a la plancha. Y claro, como quería maximizar un poco la cantidad de guiosas que hacía, aprovechó al máximo la sartén que tenía y las colocó pues de manera circular sin dejar ni un solo hueco libre en la sartén y esta costumbre ha llegado hasta nuestros días porque la manera más típica de comer guiosas en Hamamatsu son estas ruedas de guiosas que normalmente suelen contener unas 20 o así que evidentemente hay muchos restaurantes hoy en día en los que ya te encuentras platos de guiosas de 10 por ejemplo en lugar de 20 te los encuentras de 6 bueno porque usan pues bueno sartenes un poquito más chiquititas pero en muchos de estos casos cuando ya no son de 20 te las sirven por ejemplo en línea sí porque es que claro no caben ya no hace un círculo perfecto entonces si queréis comer las guiosas con esta forma clásica con la que llegaron a Hamamatsu las guiosas tenéis que pedir el tamaño grande que es el de 20 que es el que es totalmente circular con brotes de soja por encima eso es lo que iba a decir esa es otra particularidad de las guiosas de Hamamatsu justamente en esas ruedas claro queda como un agujero en el centro no mucho realmente no mucho pero es típico en Hamamatsu poner ahí un montón de moyashi esos brotes de soja se dice que es para como desengrasar un poco que el moyashi refresca un poquito te quita la sensación de pesadez que puedes tener comiendo las guiosas a mí sinceramente qué quieres que te diga están muy buenas y da igual el moyashi no hace falta yo lo que noté con las guiosas de Hamamatsu es que eran gruesas en el sentido de muy rellenas muy rellenas sí tienen un tamaño medio más o menos el tamaño normal de esta zona de Japón de grandes pero sobre todo muy gordotas la masa la recuerdo quizá un poquito más gruesa que la de Utsunomiya también es que está más rellena entonces tiene que aguantar para que aguante y sobre todo también que aquí si decíamos que en Utsunomiya había una gran variedad de rellenos en Hamamatsu son un poquito más tradicionales por decirlo de una manera aquí el relleno es el de carne picada de cerdo ajo repollo picado el clásico vamos y también es interesante en Hamamatsu la salsa con la que en la que mojamos las guiosas porque en Hamamatsu hay mucha variedad cada restaurante tiene un poco su salsa específica algunas son un poco más dulces otras quizás son un poco más agrias entonces bueno pues también es una muy buena excusa para ir probando guiosas por toda la ciudad lo curioso de aquí también es que la gente de Hamamatsu considera que las auténticas guiosas de su ciudad son las que se preparan en la propia ciudad por alguien que haya vivido al menos tres años madre mía eso parece una denominación de origen extraño sí y fijaos que en total en la ciudad hay unos 300 restaurantes de guiosa que es una barbaridad teniendo en cuenta que Hamamatsu tampoco es tan grande y en el centro solamente en el centro hay 80 es decir sales de la estación y sin desplazarte mucho vas a tener montones de opciones para comer guiosas bueno hay montones de opciones pero ya que lo hemos hecho con Utsunomiya lo hacemos con Hamamatsu también recomendamos algunos lugares específicos para comer guiosas en Hamamatsu pues el primero yo creo que el restaurante que nosotros estuvimos bueno comimos en varios pero estuvimos haciendo cola siempre es fácilmente reconocible este restaurante porque siempre vais a ver una larga cola de gente para entrar es el Mutsugiku el restaurante Mutsugiku exacto muy muy popular y nosotros tuvimos además la suertaza de que llegamos un poquito tarde lo bastante como para que después de nosotros saliera el responsable de Mutsugiku del restaurante y dijera aquí se acaba la cola vino más gente después a ponerse la cola nos preguntaban ¿sois los últimos? y era como no lo sentimos porque ya se ha acabado de hecho puso hasta un letrero en plan de aquí estos señores son los últimos sí fue muy gracioso este restaurante lleva haciendo guiosas a mano todos los días sigue la misma receta desde 1962 están buenísimas colas de gente para probar platos de guiosas porque es básicamente lo que tienen tenemos platos pequeños con 8 guiosas me parece los hay de 8 12 16 y 20 aquí lo importante es el de 20 claro nosotros que íbamos con Eric en ese viaje y Eric ya empezaba a ser un dragón todo hay que decirlo un poco bueno de casta le viene al galgo pero 20 guiosas se nos quedaron cortas sí pero bueno luego claro es que comimos más pero bueno pedimos más pedimos 20 y luego pedimos 8 luego pedimos 8 creo 12 12 quizá aquí solo tienen las típicas guiosas a la sartén de jamamatsu estas ruedas pero luego también tienen ramen por ejemplo porque es eso va muy bien en Japón se entiende muy bien el ramen con las guiosas y luego creo que tenían algo también de carne algún yakiniku de cerdo y miso por ejemplo y algunos ramen de tamaño pequeño que a los niños también les puede gustar pero vamos los niños con las guiosas tienen de sobra el restaurante tiene barra tiene algunas mesas no es hiper grande tampoco es diminuto pero bueno es que es eso vais a tener que hacer cola sí o sí siempre sí porque las guiosas se comen rápido pero claro vienen muy muy calientes entonces hay que esperar un poquito y si encima pues bueno el ramen los japoneses lo comen muy rápido pero vimos también a muchas familias mucha gente con niños parece que es un restaurante bueno que puede ser con niños pequeños al final las guiosas gustan a todo el mundo pero bueno otro clásico es el restaurante Ishimatsu otro gran clásico de la ciudad que lleva desde 1953 madre mía hoy tiene varios también creo locales en diferentes puntos de la ciudad y aquí también encuentras las típicas ruedas de guiosas pues creo que eran de 10 de 15 y de 20 exacto 20 es como el máximo que hay que son las sartenes donde se hacen las guiosas en este formato circular y lo bueno de este restaurante Ishimatsu es que tiene varias sucursales por así decirlo pero una de ellas está en la mismísima estación de tren entonces fantástico claro solo tienes que bajar del andén a la zona de entrada de la estación salir por las máquinas de acceso los tornos y es que prácticamente no no delante delante tienes el restaurante es perfecto terminas de comer vuelves a enseñar el JRPAS al señor de la estación subes al andén y al siguiente Shinkansen encima en este restaurante tienen hasta menús del día estilo Teishoku en la que tienes un platito de guiosas acompañado de un cuenquito de arroz un cuenco de sopa de miso a veces hasta también un cuenco de shashu ese cerdo braseado típico del ramen arroz frito también a veces hay vamos o sea un menú fantástico y maravilloso un poquito de arroz una sopita y las guiosas es perfecto y nos vamos ya con la tercera de las capitales quizá la más desconocida sí nueva capital porque realmente pues eso fue la sorpresa en 2020 sí había sido lo que decíamos siempre Utsunomiya luego empezaron a alternarse Utsunomiya Hamamatsu a partir de 2011 y hasta 2021 que despuntó Miyazaki nunca había estado en ese top 2 ahora hay que hablar de top 3 claro pero había sido una cosa había sido un mano a mano había sido siempre Utsunomiya Hamamatsu y a partir de 2021 tenemos ahí a Miyazaki bueno Miyazaki es muy conocida al menos entre los japoneses por su wagyu el wagyu de Miyazaki también por un pollo la calidad de su pollo de corral y claro en Miyazaki es muy típico comer el pollo namban es un estilo de pollo frito con una salsa como no agridulce pero parecida sí pero eso para acompañar en fin digamos que el wagyu y el pollo eran como un poco los platos más conocidos de Miyazaki y como sabemos que los japoneses hacen mucho turismo también para probar platos regionales pues claro visitaban Miyazaki hasta que de repente oye pues las giosas también sí sí de hecho se dice que en Miyazaki hay una larga tradición una gran tradición de pedir giosas para llevar a casa de que hay ya llevan mucho tiempo claro con muchos restaurantes o muchos puestos especializados en giosas para llevar y en los últimos años cada vez hay más restaurantes no solo puestos así callejeros sino restaurantes que te dicen bueno es como una izakaya un lugar perfecto donde sales del trabajo te juntas con tus compañeros de trabajo o con tus amigos comes unas giosas tomas unas cervezas y para casa también es verdad que hay bastantes tiendas que venden las giosas congeladas con lo cual se ha fomentado mucho el que se consuman en casa porque no tienes que estar haciéndolas tú sino que te basta con poner la sartén poner las giosas echarles luego el agua lo que hemos dicho y es mucho más fácil que si las tienes que hacer a mano ¿no? desde el principio sí pero ha habido eso mucha promoción de oye venid a estos bares ¿no? venid salid visite nuestro bar visite nuestro bar y de hecho lo comentábamos al inicio ¿no? decíamos que las giosas van siempre van muy bien con cerveza en Japón se toman mucho con cerveza pero justo en Miyazaki en muchos locales de estos nuevos restaurantes se está potenciando mucho el comer giosas y acompañarlas de shochu porque claro el shochu es típico en Kyushu eso es ¿no? muy una bebida muy típica en toda la región de Miyazaki entonces ellos mismos también te dicen es que mira el shochu que ya lo conoces ¿no? y es muy típico desde aquí combina muy bien con las giosas vente a comer giosas a nuestro bar ¿no? a nuestro local y hay una zona en el distrito digamos de entretenimiento de Miyazaki que se llama la calle Nishita Shibana que es muy típica porque tiene muchísimos restaurantes y bares donde que encima abren hasta tarde y que son perfectos para ir a degustar giosas con eso con cerveza o con shochu es la zona de ocio ¿no? al final Luis apunta que tenemos que tenemos que ir ahí lo interesante es como ya pasó en Utsunomiya o también en Habamatsu como aquí se está viendo que oye que esto de las giosas parece que está funcionando ¿no? fíjate en 2021 hemos conseguido ser capital de las giosas en Japón pues se ha creado un llamado consejo de giosas ¿no? un consejo de las giosas una asociación básicamente que lo que está haciendo es pues lo mismo que hizo Utsunomiya en su momento trabajar para promocionar Miyazaki como destino turístico usando las giosas como reclamo y por ejemplo pues organizan festivales de giosas donde se pueden probar giosas de entre 10 y 15 restaurantes diferentes que se cocinan en el propio puesto de comida que hay en este festival lo cual es una maravilla también ay que hambre sí 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 lo interesante de las giosas de Miyazaki es que creo que mezclan dos cosas buenas una de las cosas de Utsunomiya y otra de Hamamatsu y es que vienen muy rellenas son muy gordotas un poco en ese aspecto como las de Hamamatsu pero tienen diferentes sabores diferentes rellenos como las de Utsunomiya ¿no? justamente con lo cual es una mezcla maravillosa gordotas y encima de diferentes rellenos pero también tienen otra particularidad y es que aparte de la salsa típica que hemos dicho que lleva soja vinagre de arroz y el aceite picante rayo en Miyazaki muchas veces la gente las adereza con un aderezo cítrico que se llama Hyuganatsu con miso con esta pasta de yuzu y pimienta yuzu kosho con ponzu con cítricos picantes mucho cítrico se ve que bueno creo que me parece interesante porque al final la guio es especialmente más frita a la parrilla pues claro tiene un sabor puede ser más pesada ¿no? lo que decíamos le añade cítrico rebaja a rebajar esa pesadez mencionamos algunos sitios que tenemos nosotros apuntados para ir a comer gyozas en Miyazaki pues bueno el lugar más popular que hay que ir aparentemente sí o sí es gyoza no maruoka de hecho es un sitio hiper popular de nuevo también hay cola suele ser también pues eso siempre hay mucha cola así que apuntad gyoza no maruoka y luego otro para muchos es el mejor restaurante de gyozas en Miyazaki sería Kurobei Kurobei así que estos dos hay que ir sí o sí y luego leímos por ahí que hay un secreto local digamos pero esto mejor no lo decimos y cuando vayamos nosotros nosotros lo compartimos todo con nuestros oyentes claro pero lo compartimos cuando hemos estado no lo digo entonces ay no sé ¿qué hacemos? yo lo digo venga en el barrio de Otsuka en Miyazaki se encuentra el restaurante Tsugeza y según muchos dicen es muy desconocido fuera un poco de la gente del barrio pero probablemente supera en calidad a Kurobei o a Gyoza no maruoka así que bueno nosotros nos lo apuntamos para ver si nos gusta o no el tema el tema es Luis para acabar ya porque yo no puedo más tengo mucho hambre y nos estamos enrollando al final cosa mala bueno pero es que las Gyozas son así hay que darles pie si no podemos ir a ninguna de estas ciudades si no podemos ir ni a Otonomilla ni a Hamamatsu ni a Miyazaki ¿nos quedamos sin Gyozas? no porque lo que decíamos al principio es un plato tan popular que hay restaurantes por todos lados pero os vamos a decir algunas recomendaciones que son muy buenas y que las tenéis en lugares bastante más típicos por los que seguro que vais a pasar el primero de ellos es Namja Town el parque temático que hay en Ikebukuro que tiene sucursales de restaurantes de Gyoza de todo el país con lo cual de nuevo vuelve a ser una opción fabulosa si queréis hacer una cata de diferentes tipos de Gyozas si de hecho el restaurante Ishimatsu que hemos mencionado antes de Hamamatsu solía tener un local en Namja Town lo que pasa es que van cambiando los locales es como los sitios de ramen como el Museo del Ramen las sucursales van cambiando no siempre son las mismas exacto entonces interesantísimo para probar diferentes Gyozas diferentes variedades locales regionales de Gyozas luego uno de nuestros restaurantes favoritos de Gyoza lo tenéis en la web Cameido Gyoza en Cameido aquí solo sirven Gyozas y además si tú no pides aunque tú no pidas nada los dos primeros platos de cinco Gyozas cada una te los van a poner sí o sí tú te sientas y ya pum te ponen un plato es maravilloso y cuando te lo acabas te ponen el segundo y es que es como el servicio por así decirlo es el mínimo el servicio mínimo son dos platos de Gyozas por mesa no por persona luego ya el tercero eran por persona eran por persona Luis no por mesa eran por persona claro porque al final es la persona básicamente el local tiene todo es todo barra menos que había un par o tres de mesas pero es por persona el plato de Gyozas es por persona sí sí perfecto y luego ya claro a partir del tercero les tienes que decir si quieres que sigan poniendo entonces es un poco parecido a esos restaurantes de sushi en cinta transportadora porque vas acumulando platos en la mesa y es como una competición a ver quién tiene la torre de platos de Gyozas más alta que el compañero y luego cuando vas a pagar pues simplemente cuentan los platos que hay y ya está otro local muy conocido quizá entre los turistas occidentales es Gyoza-ro o Gyoza-lou en Harajuku ¿no? está bueno justo calle avenido Motesando detrás pues ahí hay ese local típico super típico post en la web y además en el mapa de la zona tenéis la localización exacta para que os sea totalmente fácil encontrarlo es también muy muy popular y aquí las tienes Jack y Gyoza y Sui Gyoza luego nos mantenemos en Tokio para acabar con Tokio tenemos toda la zona de Kamata cada vez es más conocida por la gran cantidad de restaurantes de Gyozas que hay y de todos ellos destacamos el restaurante Nihao que hola que tal que es un restaurante que inventó las Gyozas con Hane y ahora hablaremos de eso las Gyozas como con alas digamos en toda la zona de Kamata pero bueno si sois como nosotros que queréis probar las Gyozas de Miyazaki pero ahora mismo Miyazaki no os viene muy bien pues podéis ir a Osaka porque en Osaka hay un Gyoza no Maruoka justamente una de esas sucursales de Gyozas de Miyazaki y si vais a estar en Kioto y queréis Gyozas porque decís es que Kioto lo tengo que visitar sí o sí pero quiero Gyozas pues por ejemplo tenéis Tiger Gyoza que está en pleno centro en Kawaramachi o tenéis por ejemplo en la zona de Higashiyama toda esta montaña que hay al oeste de la ciudad al este perdón has parecido yo ahora he parecido tú eso me tengo que pensar Luis vamos a comer Gyozas vamos a comer Gyozas que si no no nos da tiempo para japonismo mini bueno pues en este japonismo mini Laura mira que ya nos está quedando largo este japonismo pues lo hacemos muy cortito el japonismo mini sí pero hay que contar lo que hay que contar hay que contar que Japón reabre al turismo independiente sin visado volvemos un poco a la normalidad poco a poco el 11 de octubre efectivamente como dices tú sin visado para los 68 países con los que Japón ya tenía acuerdos de exención de visado antes del coronavirus en la página de japonismo buscáis coronavirus japonismo en Google en esa página tenéis cuáles son estos países también sin limitación de entradas diarias todo el que quiera viajar puede hacerlo y también pues bueno pues sobre todo lo importante que se permite el turismo individual es decir si vosotros nos estáis escuchando y decís qué hambre me ha entrado con esto de las guiosas voy a prepararme un viaje a Japón ahora podéis hacerlo porque no tenéis que ir a través de una agencia no tenéis que llevar un guía privado es decir podéis ahorraros dinero preparando el viaje con japonismo y disfrutar de las guiosas pues donde queráis y como queráis como antes ¿te parece si vamos a comentarios? sí porque si no ya haremos un episodio específico ¿no? de la reapertura de aquí en unos días como estamos recibiendo muchas preguntas muchas dudas son parecidas entonces estamos pensando en hacer un poco como preguntas y respuestas entre comillas ¿no? de solucionar dudas específicas de qué supone esto de la reapertura de Japón el 11 de octubre así que lo podemos dejar y yo comentarios como vamos así un poco aunque nos hemos enrollado mucho hablando de de guiosas mira una pregunta que nos dejó Abelina en Discord decía en líneas generales ¿por qué no se puede entrar en las pagodas? porque me había oído hablar de alguna de las pagodas aquí en el podcast antes de que respondas yo por si algún japonista todavía no no se ha enterado mucho el Discord que tenemos es totalmente abierto a todo el mundo está en la dirección en la descripción del podcast en donde sea que lo estéis escuchando así que apuntaos porque hablamos de absolutamente de todo de todo pues bueno es cierto que en muchas pagodas no se puede entrar solo se pueden ver por fuera no hay una explicación específica y concreta para todos los casos pero normalmente es por un tema de conservación y seguridad porque claro en muchos casos estamos hablando de pagodas que son muy antiguas pueden tener 300 400 años entonces claro tener a mucha gente entrando en un espacio relativamente pequeño en el que puede haber pinturas tallas antiguas pues puede poner problemas y también un tema de seguridad un tema de justamente la gestión del peso de todos estos visitantes pero sí que es verdad que algunas pagodas se pueden ver por dentro la gran mayoría no por ejemplo la de Miyajima creo que surgió la duda con ese episodio en Miyajima la que está al lado del salón Senyokaku en Miyajima no se puede subir cerrada siempre solo la podemos ver por fuera pero algunas otras como por ejemplo la del templo Toji de Kioto pues está abierta en ocasiones especiales abre en algunos momentos del año nuevo y normalmente en algunos días de la temporada de floración de los cerezas de Sakura o del cambio de color de las hojas Momiji pero por ejemplo otra también que se ha vuelto muy famosa es la que hay en Natchi en Kumano Kodo que esa pagoda se puede subir claro pero como es una pagoda relativamente moderna exacto ahí no tenemos problemas de conservación ni de seguridad no hay esos problemas efectivamente eso es bueno vamos terminando hacemos la palabra japonesa bueno Laura tú me habías dicho que íbamos a hablar luego de esto del hane y estamos ya en la palabra y no hemos hablado del hane pues si has mencionado hane y lo veréis en muchos restaurantes a veces o veréis que tienen hanetsuki gyoza es algo que podéis ver en muchos restaurantes hane significa pluma también como ala y hanetsuki realmente es el volante o también creo que también se llama pluma que es como la pelota esta de badminton se llama volante ¿verdad? creo que sí pues bueno en Japón hay un badminton específico un badminton japonés y el hanetsuki es justamente el volante de este badminton entonces vale tenemos estas gyozas y hay algo de alas y encima relacionado con pluma volante de lo del badminton y son unas gyozas las habréis visto que tienen como una película crujiente que las une todas ellas es una película que está hecha de una mezcla de agua y harina básicamente y se sirven siempre claro así como todas juntitas con esta película y normalmente se sirven al revés precisamente para que la parte plana que es este hane que une todas esas gyozas que están cocinadas al mismo tiempo se vean eso es quede como encima entonces cuando tú rompes una gyoza para o sea tú coges una gyoza queda esta película claro a trozos ¿no? y parecen alas un poco se dice que parecen alas de ahí que se llame justamente así y es lo que decíamos lo popularizó este restaurante que se llama Nihao pero internacionalmente sobre todo a mí lo que me ha molestado un poco del hane es que se ha vuelto como la cosa más típica para servir gyozas es decir cualquier restaurante fuera de Japón que estuviera haciendo gyozas en tiempos recientes si no les hacía hane parece como que no estaba haciendo gyozas de verdad porque era como la cosa la cosa fancy bueno lo que se había puesto de moda el problema es que el hane no deja de ser eso una mezcla de agua y harina da ese aporte ¿no? de crujiente pero no es o sea lo importante es la gyoza lo importante es la gyoza no puede ser el hane más importante que la gyoza la combinación de masa y relleno ¿no? el grosor de la masa por eso a veces a mí me molesta que en muchos restaurantes le daba más importancia hacer el hane perfecto que a que la gyoza estuviera realmente rica y también hay desastres hay hanes que son vamos o sea eso de de hane tsuki ¿no? porque claro eso no vuela ni de coña no y además el hane tsuki como se refiere justamente a esa como red ¿no? que tiene los volantes una redecilla exacto justo ¿no? los volantes estos del badminton tienen como una redecilla la idea es esa es conseguir esa película crujiente claro tiene que ser poca cantidad para que con las burbujas al ir haciéndose en la sartén queden esos huequecitos eso es en esa película que parezca como una red ¿no? claro si queda totalmente liso sólido entonces es que está muy mal hecha y en cambio en muchos restaurantes ha pasado que dicen no es que llevan hane y claro eso es un mazacote ahí terrible que dices mira para esto déjalo no lo hagas con hane y acabamos antes y estarán más ricas bueno pues hasta aquí el yo ya ibas a decir matané ¿no Luis? yo iba a decir matané no hombre yo creo que ¿nos vamos a comer unas guiosas? yo sí tengo muchas ganas venga vamos mata ne no lo hagas con hane Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.